Más de 800 abuelitos participaron de la Fiesta Nacional del Adulto Mayor, la cual se llevó a cabo el pasado 27 de agosto. La celebración comenzó en horas de la mañana con un colorido desfile de carrozas y comparsas que se realizó por las principales calles de Ocaña, donde los abuelitos vistieron atractivos trajes y bailaron al son de nuestro folclor. En horas de la tarde la fiesta culminó con un acto en el que se realizaron reconocimientos y fueron ellos los protagonistas con expresiones artísticas y culturales. Para mí esto es un acto extraordinario, desde hace unos 4 o 5 años vengo participando en este ceremonial que se lleva a cabo cada año en cumplimiento de la ley 271 de 1996. Yo soy capitán retirado del ejército, pero me prometí que los últimos años de mi vida los dedicaría a trabajar en pro de la recuperación de los derechos de los adultos mayores, porque he visto las circunstancias de miseria y de abandono en que en la mayoría de las partes del país donde he vivido acompañan a los adultos mayores. La energía que transmiten a pesar de los años, ese ánimo de seguir adelante a pesar de las dificultades que tienen, fueron vistos en esta actividad importante para aquellos que lo han dado todo por muchas generaciones. Los adultos mayores escatimaron palabras de agradecimientos para todos los socañeros que han contribuido al sostenimiento y bienestar en la vida de todos ellos.